¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Yi! 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 ¡Qué aburrida estoy viendo a Don Enojón! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Carajo! ¿Por qué me pone su foto del baboso del Juan? ¡Pfff! ¡Ahora a mimir! ¡Tu tu 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 tu! ¡Le haré una broma a Don Enojón! ¡Jiji! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Ya me levanté! ¿Pero qué carajos hago con este vestido? A ver si me miro al espejo Oigan, ¿vamos a vivir la vida loca sin Juan? ¡No, Don Enojón! ¡No, Don Enojón! ¡No! ¡No! ¡Quiero a Juan! ¡Lo extraño mucho! ¡Carajo! ¡Déjale ayudar como un bebé! ¡No lloren por mí porque ya volví XD! ¡Maldición! ¡Señor! 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 Gracias por ver el video.